bueno nos llega este j7 neo nos dice el cliente que que se mojó y que lo enciende efectivamente enciende pero no pasa de logo ahí lo podemos ver donde no pasa de logo se le hizo una limpieza pero sigue sin pasar de logo muchos creen que que puede ser software nosotros ya hemos experimentado varios problemas de este tipo normalmente es el flex del touch entonces procedemos a despegar la pantalla del chasis para limpiar el touch y probarlo iniciamos y y y y y Bueno, estamos procediendo a precalentar la pantalla para así despegarla del chasis más fácilmente. Bueno, seguimos precalentando para lograr despegar la pantalla, ya la tenemos casi despegada, hay que tener mucho cuidado con los botones de home, el de back, porque si los rompemos dejarán de funcionar. Ahí podemos ver donde se sacó con éxito la pantalla del J7neo, aquí la podemos ver. Este es el chasis, por acá podemos ver todo el sulfato, la humedad que tiene. Este es el conector del flex, entonces vamos a revisarlo en el microscopio para saber si tiene humedad y si tiene solución. Vamos a despegar el flex que viene pegado a la pantalla para revisarlo. Efectivamente podemos ver acá, vamos a ver si nos enfoca la cámara. Ya les voy a hacer una toma más de cerca. Ya les voy a mostrar dónde es que se ve el sulfato. Vamos a ver si logramos ver por el microscopio. Ahí lo pueden ver, como tiene suficiente sulfato de la humedad. Por ende, no va a pasar del logo. Es un problema muy común de los J7 y J7neo. Bueno, ahora procedemos a hacer la limpieza del flex. Estamos haciendo la limpieza del flex. Y de los integrados alrededor de él, el conector de donde va el flex. El conector de pantalla. Ya les voy a hacer un acercamiento por el microscopio para que puedan ver de una mejor manera. Bueno, ahí lo podemos ver. Ya limpio. Ahí podemos ver. Ahí podemos ver el conector de flex. Mejor estado. Ya limpio. Vamos a proceder a armarlo. Y probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en el chasis para... Vamos a poner el... El conector de flex. Ya vamos a probarlo. Vamos a ver. Ahora sí. Ya conectado el... El flex del Touch. Procedemos a ponerlo en el chasis. Y probarlo a ver si... Si efectivamente... Enciende y... Y pasa del logo. Que es un problema muy común cuando están mojados. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahí se apagó porque... Vamos a ver. Se sacó la batería. Ya lo vamos a probar. Ya lo vamos a probar. Vamos a ver. Ahí vamos a ver que el error que daba. De que no pasaba el logo no era software. No era... Nada que tuviera que ver con su sistema operativo. Simplemente era... Humedad. Era humedad. Y... Ahí está. Parece que... Vamos a ver. Bueno. Probamos el Touch. Y... Sigue sin funcionar. Ya... El teléfono inicia. Pero... No logra iniciar. Ya les voy a hacer unos tomos más de cerca. Para que vean el IC del Touch. Que... Que... Presenta también daños de humedad. El cual vamos a limpiar. Aquí está. Vamos a ver si lo logramos enfocar. Ahí podemos ver. Que tiene sulfato. En sus integrados. Y en el IC. En ese cuadrito. Que podemos ver ahí. En la parte de abajo. Procederemos a limpiar el IC del Touch. Para que lo vean ya. Funcionando correctamente. Ya se los voy a mostrar en video. Un problema. Un problema muy común. El del J7. Y J7. Nero. Vamos a secarlos. Un poco. Para que no haya ningún problema. Vamos a ver. Vamos a probarlo de nuevo. Y... Asegurarnos de que funcione bien. No solo que inicie el dispositivo. Sino que... Que encienda. Vamos a ver. Vamos a probarlo de nuevo. A ver. Vamos a probarlo de nuevo. A ver. A ver. Lo vemos iniciando. Ahora vamos a comprobar si el dispositivo ya funciona el touch correctamente, ya les voy a demostrar, parece que sigue sin funcionar el touch, que es lo que procede, revisamos muy detenidamente y procede que una línea del touch no hace contacto, no tiene continuidad, entonces vamos a repararla, entonces procedemos a reparar la línea que no tiene continuidad en el touch, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle continuidad, vamos a ver, vamos a ver, continuo ya la línea para que pueda funcionar el touch. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver ¿Vamos a ver qué pasa esto? vamos a ver vamos a ver vamos a ver así vamos a limpiar ya les voy a mostrar con el microscopio que fue lo que se le hizo vamos a ver si logramos ponerlo bien para que se observe ahí podemos ver el jumper que le hicimos para que tenga continuidad ya vamos a proceder a probarlo de nuevo bueno vamos a proceder a armar la pantalla a poner el flex del touch y ya testearlo o probarlo para que vean que que se ha solucionado el problema ahora si vamos a a armarlo para que ustedes lo vean funcionando ya correctamente entonces ya lo vamos a poner a funcionar para aquellos colegas que que ya dan por perdida una pantalla y simplemente la reemplazan lo podemos ver ya inicia ya vamos a probar el touch que funcione correctamente recuerde que somos celulares sánchez ahora si lo podemos ver funcionando el touch vamos a hacerlo un test vamos a hacer un test de touch a ver si funciona correctamente a ver si funciona correctamente ahí está funcionando correctamente recuerde que somos celulares sánchez no olviden suscribirse y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos un video gracias gracias gracias